Hola mi gente de Palestina, que gusto saludarlos. Les habla Lucas Mendoza y estoy aquí en el parque número uno del país, reunido con empresarios exitosos con el fin de fomentar el turismo en Palestina. Gracias a la visión y liderazgo de Lucas Mendoza, Palestina podrá transformarse en desarrollo y progreso. El objetivo de Lucas Mendoza, candidato a la alcaldía de Palestina, es generar espacios turísticos para el cantón, atraer turistas propios, turistas extranjeros, generar trabajo, generar empleo y lo más importante, dinamizar la economía en Palestina. ¿Te imaginas un parque acuático y temático en Palestina? Con Lucas Mendoza es posible. Yo quiero de Palestina, un Palestina turístico, un Palestina productivo, un Palestina moderno, turismo para Palestina, atraer a extranjeros y nacionales, para que Palestina sea un Palestina mágico, para que Palestina tenga oportunidades para toda su gente, para que Palestina sea un cantón que lo represente en toda la provincia del Guayas. Aquí está Lucas Mendoza junto a ustedes. Palestina le apunta al turismo. Corre la voz que Lucas Mendoza ya llegó.